Ay te mostro donde esta, creo que esta pa allá Jajaja Afirmate Gavon concheto Firmate Gavon, aponte el viento Yeeeh vino Jajajajaj Estoy seguro que esta gavon me va a matar güey Bueno güey Estamos borracho Afirmate güey Jajaja ¿Escuchas todo esto? Estoy todo los lados Ya que compiarte un vaso Ya 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 Todo va a ir a ir a ir la mano Escuchale Donde estoy Estoy seguro que voy a tomar un vaso y voy a caer a la cara ¿Donde estoy? ¿Donde me refirte? Te voy a tomar un vaso Otro, otro, otro Fondo, fondo, fondo Jajaja La tira coñera se sacaba Que chico me voy a hacer Me voy a hacer las misiones Todos borrachos No debes caerse No debes caerse Creo que uno me cago Ahora casi caerse Oh, que chico de todo lado ¿Vos? ¿Está oyendo el piso? Jueves Jueves, cuartamelo En el refrio, eh? Si, Jueves Que se quede heladito jugando en la cara ¿Estoy cerca de la casa o no? Bueno, no sé dónde estoy Tú estás con la bandera, ¿no? Me voy a aparecer con la bandera Me morí con Chitumare Si? ¿Puedes estar tomando? Si Mira otra vez Mira otra vez ¿Qué es eso? ¿Cómo estás en el otro lado? Hola, macho ¿Qué es eso? ¿Estás ganando un lado? ¿Qué es eso? 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 Me corrí con el otro lado para no rompe y arte, wey? Y de repente vi un javo volando a la chucha ¡Oh, macho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No me llamo! ¿Por qué tiene un...? ¿Una marca de esqueleto en el mountain? ¿No? porque tiene precio por su base esto va a te estar esperando no me daste? si hasta la mente si voy a ir so Tengo para caer, supongo que si Te mandaron Que hijo esto, ahí te mandan balas Que te paso A ver se me va a llenar una bala Julián Mariático Ehh Energía Ahí está ahí, casi Mira pero vamos a tirar la La Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba ¿Está acá? El primer persiguiente El Es que Canadá Tiene una Miras de proximidad al pis ¿Vienen cerca? No Mata alguien quien heló a Álvaro Después me dispararon Yo estoy tirando Miras de proximidad al pis no vienes persiguiendo igual Se va a agarrar las miras por eso No hay andas ¿Tiene un buen muro? Este nuevo fuego es que está aquí conmigo ¿Viste más de lo que traes? Te va a meter acá Uuuuh, pollo culeado ahí, ¿qué haces? Casi lo que chulo van a meter Jajajaja Se me trae con esquina Te estoy esperando acá en chocón Me da miedo, me da miedo esta gente, bueno Me da miedo esta gente, bueno Yo soy un pantalón con pretexto en la hueá, en botas, muñequera, con un casco con ojos rojos Jajajaja Yo estoy Tiene que usar cola Ahí está, ahí está Cero azúcar, por favor Bueno, acabo No me ven tanto tiempo ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que pagar, man? ¿Pagaste? Tengo que pagarle a la señora, man? Sí, hay que volver a la señora para entrar Ya Chao No puedo ir Me pregunto si me puede ayudar Buena Buena pelado, tanto tiempo, man No está la familia No, 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 no No, 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 no No puedo saltar, man No puedo saltar, man No puedo saltar a la pista, man No puedo saltar a la pista No puedo saltar a la pista No puedo saltar a la pista No se ha bajado, man ¿Se ha bajado por allá? No puedo saltar a la pista No puedo saltar a la pista No puedo saltar a la pista No, no, no No, 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 no No puedo saltar a la pista Están jugando a Fortnite No, no, no No, no, no No, no, no Me conché la droga ¿A cuántos le queramos, hermanito? Tengo dos palos ¿Cuántos? 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 Tiro, tiro Sí, él tiene cara de viejo, no sé No sé, man, déjalo tranquilo, dame la suya ¿Te caerá o caerá? Mariconos Oye, ¿por qué no viene aquí? No sé, el paño mixto parece, güey El paño mixto, güey El quejado viene de Chile, pues, güey No hay que entenderlo ¿Vas a sacar el nuevo paquete después de la mina? ¡Oh! TRIPALOSKI 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 TRIPALOSPI TRIPALOSKI TRIPALOSKI MAJOR TRIPALOSKI ¡Bueno paso, Gabo! ¡Oh! ¡Oh, me asustó la cinemática! ¡Me están parando! ¡Me van a echar a Gabo! ¡Me van a echar a Gabo! ¡Gabos me van a echar de la gente! ¡Oh, sí! ¡También me van a echar, güey! ¡Oh, me dejaron entrar, güey! Sí, 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 a mí también No tengo idea de lo que está pasando en la chela Es más perdido que... ...que tiene este bello ¡Oye, me he puesto un botón lagar! ¡Ah, la hija culiada, güey! ¿Quién? ¡Ah, la hija culiada! ¡Puso el poro en la mano, güey! ¡Qué chucha, güey! ¡La vieja! ¡Gabos se quedó en la fiesta, güey! ¡No, no lo voy a sacar más, güey! ¡Lo perdió! ¡No, Gabo! ¡Nunca haces este nuevo paseo! ¡Sin profite pacifista! ¡Ven, Gabo! ¡Mirame, güey! ¡Mirame! ¡Mirame, güey! ¡Mirame, güey! ¡Mirame, güey! ¡Así es como se sale! ¡Logache! ¡Mirame, güey! ¡Mirame! 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 ¡Mirame, güey! ¡Mirame! 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 ¡Mirame, güey! ¡Mirame! 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 2 rayitas a él me faltan y tengo el segre para ganar ¿Tiene el nivel? Me faltan 2 rayitas para subirte No llevo 2 rayitas, no me faltan 2 rayitas de rayas ¡Córrase señora! ¡Córrase! 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 ¡Déjate de cambiarme la radio! ¡Estoy ocupando! ¡Estoy ocupando el celular! ¡No he tocado nada! ¡No puedo cambiarme la radio! ¡Mira el culio para los viejos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cállate de la izquierda! ¡El celular te cambió la radio! ¡Criado! ¡Me apaga la hueá la fe! ¡Me apagó! ¡Ese que es el cloto del litio bajo! ¡Te falta nitro! ¿Es que abajo no tiene nitro? No ¿Pero el juego con si no tiene nitro? Sí, creo que tiene ¡No es bueno jugarse! ¡No es bueno jugarse! ¡Estoy en el dejo! ¡Ah! ¡Cállate de bien dije que es fácil! ¡Jajaja! ¿Este mon juega solo o juega con un amigo? ¡Juega solo! Como si uno no quiere a nadie más que el niño ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todo lo que te explico! ¿Verdad entonces que significa filantropo? Sí ¿Has escuchado esta hueá de batallas de rap? Esta como super de moda y toda la hueá Ya Y de repente la hueá tienen que rapear Y le aparece un palabra No se nos va a preocupar esa hueá de palabra Pa... Y apareció la palabra ¡Ayúl! Y yo creo Y estamos vivos Eh... ¿Era que no? ¿Este dato que crees que es de chile? ¡Aaah! Jajaja Me ha de un chile Ya va basta Dejame la puerta cerrada weón Ya weón Ya weón ¿Cuándo damos? Vos chiqueme nomás weón ¿Vos chiqueme nomás weón? Será que me pueden matar no? Mira acabo aquí es donde vengo a llorar Jajaja Es lo que voy a subir ahí ¿Me puedo subir contigo? Si, si se puede ir Firmate fuerte weón Vamos a llegar juntos weón Vamos a llegar juntos weón Pero tan fuerte weón Aguardamos que me caigo ¿Desactivaste en modo vacío? Si ¿Cuántas segundos? Ahí está Lo mato Miguel Lo mato, lo mato Yo lo mato No te lo mato No te lo mato No te lo mato Toma culiao Toma Toma Chucha weón Ponte primera persona Jajaja Anda diciendo viva la gente weón Si te va weón Si te va weón Si te va weón Jajaja Jajaja Estaba corriendo en el agua el culiao Pro weón Dios Y el otro también me sudo weón Entras con amigos cercanos en tu cruz Una vez el de la gente me dice No puede sentar a werke en la máquina weón ¿Eh? Aprieta los botones me voy Chucha Me derretaron weón ¿Por qué está apretando los botones? Oh Señor El Capitan ahora ¿Y el Capitan? Yo soy un gran cine Bienvenidos a su любовiz Ella es magnífica ¿gues? La conciencia de ingeniería curable y discapacidad de fuentes de losedellos Con el sistema de arte de arte, la conciencia de los derechos humanos ¿Vale? ¿Quién es Alemanes? ¿Ruza? ¿Ya me llamaba a menos un profesorfolk? Seguridad de ingeniería Ah, es que me estoy preguntando de chefe Es como en clase No es lo mismo, wey ¿Qué dijo el Profesor? Wey, no me senté y no me puedo salir ahora, wey Creo que estás hablando, wey Wey, antes de esperar hasta que se te acabe la cinemática pa' que... Vamos buleado, ya que se sientan las wey No me lo puedo mover, wey Wey, hace mierda Igual le gusta el asiento, wey Peleado, wey Pene, esto es lo que se está mirando Yo no me puedo salir pa' wey Soy en la cinemática sentado Peleado No apreté el motor rojo ¿Cuál? ¿Eso es lo que? Apretalo Qué chuto, wey Está mirando, wey Está concentrado en la wey No sabe que está mirando Es un botón verde y dos rojos, wey ¿Cuál apretó? Me acaba de decir que no podía apretar nada, loco, wey No, juleado ¿Cómo que no, wey? ¿Estáis sentado aquí? Juleado, se está de parado, wey Es juleado, wey No, 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 no Con la flecha pa' la derecha no te dejas salirte Ahí está sentado Juleado, no me dejas Juleado, no me deja Juleado, aquí no va Juleado, no me dejas ¿Sabías eso? No ¿Yo la grabé con ellos? ¿Cuándo? No saliste en él Cuando la querían hacer me invitaron a mí para grabar la wea así No te dije nada, era una sorpresa Ahora yo me voy a tomar la wea y la voy a poder conducir a él Vamos a continuar el que te invierte Yo vi uno de ellos porque me voy a sentar ahí a jugar con los fotones Estoy seguro que este ruso me está diciendo algo muy importante Pero no le he pescado a nadie a la que me dijo Estoy riendo porque estoy sentado ahí ¿Sabes lo que pareciste wea? ¿Me puedo salir ahora? Apreta la presión para la derecha ¿Me puedo salir wea? ¡Me bugué! ¡No wea! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡No me dejas salir! ¡A ver sale ya wea! ¿No puedo salir? ¡Me bugué! ¡Me voy a salir del submarino wea! ¿No puedo poder salir del submarino wea? Lo había metido a raro de pego Me parece que va a hundir y va a salir de humo a perder hacia adentro ¿Cómo mía? ¿Qué está haciendo lo que wea? Wea? Se pido pegar la silla y no sabía Nadie tenía que subir pegamento la wea ¡Me bugué a salir wea! ¡Me bugué a salir wea! Ahí está de buena la chica Deja de sentarte wea a cabo wea Puta wea Yo me quería comer la torta Ya bro wea